Hola, buenos días estudiantes. La clase de hoy corresponde a la de junio 16, martes de la mañana, y los conceptos que vamos a ver hoy día son sobre memoria interna, que en términos más generales va a abarcar en gran parte lo que es memoria raw. Entonces esto es parte del capítulo 5 de nuestro libro guía, en el que nos estamos basando. Y hay varios conceptos importantes que vamos a ver hoy. Algunos tienen que ver con clasificar la memoria en base a sus distintas capacidades funcionales. Y otro aspecto tiene que ver, que es bien importante, tiene que ver con lo que es la corrección de errores, eventuales errores que podrían ocurrir en la memoria. No hablo de errores de programación, sino que hablo de errores más allá de eso, errores que podrían ocurrir por alguna interferencia eléctrica o alguna onda electromagnética que podría interferir con el estado de los bits. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, habíamos visto el otro día que la memoria se organiza en celdas de memoria. Y este cuadro es bien útil y sencillo porque resume, en pocas palabras, lo que son las dos operaciones que se hacen en una celda de manera más lógica, sin entrar tanto detalle en la parte física y electrónica que participa por debajo, que sustentan todo lo que ocurre por debajo. Tampoco la parte eléctrica. Sin embargo, a este nivel de simplicidad igual se puede entender bastante lo que está ocurriendo. Entonces, aquí lo que vemos es que a la izquierda tenemos la escritura, que por supuesto tiene que ver con ingresar datos a la celda, con guardar un dato. Y eso va acompañado de una señal de control y una señal de selección. Entonces, son puras señales de entrada. Mientras que en el caso de la lectura, la que era de datos de entrada, ahora se da vuelta y es en fondo datos de salida. Esa sería como la forma de medir, que le llaman ahí censar el dato, como de un sensor. Y si se dan cuenta, control y selección siguen estando de la misma manera. Entonces, eso resume en gran parte lectura y escritura de lo que es una celda de memoria. Y esas celdas de memoria existen, están presentes en distintos tipos de tecnología de memoria principal. Entonces, tenemos acá una tabla que resume bastante bien lo que son las memorias hoy en día. Donde en la primera fila ustedes encuentran la RAM, después encuentran un gran conjunto de memorias que son prácticamente solo lectura. Y bueno, y las columnas que las acompañan caracterizan las memorias desde ciertos aspectos. Entonces, la primera columna que acompaña sería de qué categoría es, si es solo lectura-escritura, solo lectura o casi solo lectura. Y pueden darse cuenta ahí que la que es así como más genérica, es la RAM, que sería lectura-escritura. Después tenemos la forma de borrar los datos. Hola, hola Abraham, bienvenido. Quizás van a llegar algunos pocos, pero aprovechen de hacer alguna consulta o lo que quieran. Tienen la oportunidad de hacer consulta en cualquier momento. Bueno, estoy viendo acá una tabla. Aprovechemos de que recién comencé. Estaba viendo acá el resumen de lo que hace la función de celda de memoria, de escritura y lectura. Entonces, el mecanismo funciona en base a tres señales. Entonces, en el caso de la escritura, estas tres señales van hacia adentro en la celda de memoria, que sería seleccionar la celda. El control, que se referiría a cuál es la acción que uno va a hacer en la celda. Y la entrada de datos, que sería el dato en sí. El bit en sí a guardar. Y cuando uno quiere leer una celda, leer un dato, entonces selecciona la celda, controla la celda, pero ahora con una señal de control que se está refiriendo a un bit. Y como resultado, puedes actuar como sensor este cable, para censar la celda y sacar el bit que corresponde. Eso fue la primera diapo de la clase de hoy. Y después acá esta tabla resume en qué tipos de memoria existe esta tecnología basada en celdas de memoria. Entonces, hay varias, pero la más frecuentemente usada o mencionada siempre es la RAM. Y su categoría es que es una memoria de lectura-escritura. Y su forma de borrar es a nivel de byte, de forma eléctrica. Y su mecanismo de escritura es eléctrico, con señales eléctricas. Y su volatilidad, que es un concepto que se refiere a que si se pierden los datos o no se pierden al haber una ausencia de energía, entonces bien sabemos que sí se pierden los datos. Entonces, es volátil. Eso se considera volátil. Cuando tú apagas el computador y se pierden los datos. Una memoria volátil. Y luego tenemos estas otras memorias, que también son en base a la misma tecnología de celda. Pero algunas, bueno, entre medio pueden haber otras que quizá no aparecen en la tabla. Pero todas estas se caracterizan porque no son volátiles. ¿Ya? Y está la ROM, que es Read Only Memory. Y como es Read Only Memory, si se dan cuenta, no es posible borrar los datos. Y su mecanismo de escritura funciona en base a máscaras, que se hace, por supuesto, claro, les puede salir la duda de, ¿por qué tiene un mecanismo de escritura si decía Read Only? Bueno, el mecanismo de escritura en realidad, técnicamente sí lo tiene. Pero es una cosa que se hace en una fábrica, que es como, básicamente, como si estuvieran imprimiendo la memoria. Entonces se hace una sola vez y no se puede volver a hacer de nuevo. Y después tenemos otras que son principalmente lectura. Y bueno, estos prefijos que tienen, como EP, EEP ROM, tiene que ver con la forma en que se pueden programar o escribir los datos en la memoria. Entonces, por eso se llaman, básicamente, Read Mostly Memory, que es como, principalmente lectura, pero si se cuenta con la tecnología que acompaña aquí, esto, más o menos esto de acá, entonces se podría hacer una escritura. Bueno, pero es más complejo. Ahora, las memorias flash funcionan por bloque. Entonces, las memorias flash, pensemos que son las memorias que usamos hoy en día, puede ser un SSD, puede ser un pendrive. Esas sí pueden funcionar a nivel de bloque. A nivel de bloque no tienen ningún problema con borrar, escribir. Y bueno, igual han ido evolucionando en el tiempo. Entonces, ojo, que estas no son volátiles. Estas permiten, de cierta manera, guardar su estado. Ahora, quiero que, gran parte de aquí de las diapos tienen que ver con RAM. Así que esto es como una tabla más genérica. Entonces, vamos a volver a RAM ahora. Y dentro de RAM, vamos a identificar dos tipos de memoria RAM que existen en los computadores. Y estas dos se llaman Dynamic RAM, que de ahí viene la sigla de RAM, que han leído muchas veces. Y por otro lado, viene, está la otra sigla que es SRAM. Ahora, ojo, que ustedes pueden haber leído una sigla que se llama SD RAM. Pero esa no tiene nada que ver con la lógica de ahora. O sea, no es que mezcle esta con esta. Porque estas no se pueden mezclar. Están separadas. Entonces, en DRAM, eso lo vamos a ver después. En todo caso, las siglas más grandes que aparecen, como SD RAM, IDDR, todo eso, DR lo vamos a ver igual. Entonces, DRAM, la gracia que tiene DRAM es que está hecha con celdas que almacenan los datos como cargas en los capacitores. Esa es una parte más eléctrica. Y la presencia o ausencia de la carga en el capacitor se corresponde con la presencia de un 1 o un 0 en lo que es información binaria. Y después, claro, el tema sí, con esta memoria, que requiere recargar periódicamente el circuito que está hecho ahí para mantener la información del bit. Entonces, como que requiere refresco. Y de ahí viene la palabra dinámico. Que es como la tendencia que tiene esta memoria de que a perder la información, es curiosamente, porque no basta simplemente con tener la cuestión andando, sino hay que darle como una intención adicional para que esta memoria se mantenga viva. Y ahí hay una imagen que resume memoria dinámica versus memoria estática. Entonces, la memoria dinámica, importante acá darse cuenta que esto funciona con el capacitor que estaba aquí y con un transistor. Mientras que la memoria estática funciona con un circuito más complejo. Un poquito más complejo, tiene más transistores, pero en el fondo no necesita, y esto es importante, no necesita de un capacitor. Lo libera de la necesidad del capacitor y de cierta manera lo hace más estable. A pesar de que los dos necesitan la corriente, por supuesto, necesitan de corriente, de energía. Entonces, la memoria estática, aquí hay unas características, vamos a ver dónde se usa y dónde tiene más sentido. Entonces, los valores binarios se guardan en esta lógica de flip-flop, a todo esto, esto está aquí, una lógica de flip-flop. Y esto es importante, va a mantener sus datos, igual que la memoria de RAM, mientras haya energía entregada desde una fuente. Una comparativa, entonces. S-RAM versus D-RAM. Ambas son volátiles, no hay duda con eso. Después, la dinámica, la D-RAM, es más fácil de construir y es más pequeña. De hecho, el mismo dibujo, de cierta manera, lo ilustra, que esta es más sencilla, ¿cierto? Mucho más sencilla. Entonces, de esa manera puede ser más densa la memoria. Y, de hecho, es menos cara, requiere menos circuitería, o sea, perdón, requiere de circuitería para refrescar los capacitores y tiende a ser el tipo de tecnología escogida para los requerimientos de alta memoria. Entonces, al final de cuentas, algo importante que tienen que tener en cuenta, chicos, es que la D-RAM, en resumen, se usa para la memoria RAM que conocemos todos nosotros. La que compramos e instalamos en el computador. La D-RAM es esa. Y, de hecho, por eso, ustedes cuando la compran, sale D-RAM. Y si se dan cuenta, es cierto lo que dice el segundo punto, que es más densa. O sea, en un mismo, en una pastillita de RAM, nosotros podemos tener fácil 16 GB, ¿cierto? Hasta 32, incluso creo que esas llegan hasta 64 hoy en día. Eso es importante. Ahora, por el otro lado, la memoria estática es más rápida, es más compleja, es más cara también, y se usa para la memoria caché. Entonces, las L1, L2, L3 de la CPU adentro están hechas con S-RAM, mientras que la memoria RAM de fuera de la placa madre que están puestas, ocupan D-RAM. Eso es un resumen. O sea, es como que S-RAM es para mantener todas las, para que cuando el computador, por ejemplo, se inicie, usa la memoria caché para activar todo lo principal, y después usar la de RAM para las cosas que nosotros vamos a ejecutar, ¿no? Mira, en realidad, en realidad, cuando uno prendería el... O sea, hay que tener en cuenta que, ojo, que tanto la dinámica como la estática se borran al apagar el computador, ¿vale? Eso es un resumen. Ninguna de las dos queda. O sea, lo único que quedaría en un computador tradicional sería el disco duro, el SSD. Entonces, lo que suele pasar, Noah, es que cuando uno prende el computador, cuando lo usa, la información primero pasa por la dinámica, que es la RAM, y eventualmente va llegando a la estática porque es la caché, como la pirámide, de abajo hacia arriba. ¿Se entiende? Sí. Eso sería más o menos la lógica. Bueno, después, bueno, después aquí pasamos a visitar un poquito lo que es ROM, pero en ROM, más que los detalles, porque ROM como que igual últimamente no ha sido tan protagonista ROM, lo más importante que hay que tener en cuenta en ROM es que es básicamente una memoria de lectura, solamente para leer. Es como que nos pasaran un libro escrito y solamente se puede leer ese libro, no se puede hacer nada más con él. Entonces, se usaba harto antes, hoy día no se usa tanto porque como el costo de las memorias ha bajado, las capacidades de las memorias han subido, entonces básicamente uno simplemente puede tener en todos los casos una memoria que puede escribirse y borrarse. Entonces, como que pueden haber requisitos fuera de lo tecnológico que motiven la compra de un ROM. Él usa un ROM, como por seguridad, por algo así, pero por velocidad o por algo de ese estilo, como algo tan técnico como velocidad o capacidad de memoria, probablemente hoy día ya no están tanto los argumentos por ese lado. Entonces, bueno, este último punto igual interesante, dice que los datos, claro, fíjense en eso, que los datos son cableados al chip al momento de fabricar ese chip. O sea, si hay un error, en el fondo está mal a toda la cuestión. No se puede arreglar y dice que se tienen que tirar. Las desventajas. Quizás la ventaja que se puede tener es que si se fija algo como solamente lectura, se podría ordenar la información de tal manera de que sea la manera más óptima de leerla. Entonces podría ser de muy buen rendimiento esa lectura. Después están, bueno, esas eran las ROMs, y después están las programmable ROMs, que eran las PROMs, que se aparecían en la tabla. Varias versiones de la PROM. Y estas pueden, claro, pueden volver a escribirse, con un proceso eléctrico, y puede ser hecho por, al momento, fabricarse o después, con algún equipamiento especial. Claro, un poquito más atractivo, porque en caso de que la memoria haya salido con un error en su información, podría corregirse. Y aquí están, aquí se le ponen algunos prefijos a estas memorias, E, doble E, y bueno, el flat memory, que en el fondo la EPROM, es más cara, más cara que esta, por ejemplo, que la que viene después. Pero puede actualizarse muchas veces, y después tenemos la E viene de erasable, que es como borrable, en el fondo. Es como una PROM borrable, nada más. Después tenemos la PROM borrable eléctricamente, por eso viene la dos E. Y dice que pueden ser escritos, sin necesidad de borrar los contenidos antes. Entonces, esta tenía que borrar primero, después de escribir, este puede escribir inmediatamente y reemplazar, más como trabajamos hoy en día. Y combina las ventajas de, digamos, de no volatilidad, con la flexibilidad de ser actualizado en un mismo lugar. Más cara que la, yo equivocé aquí. La EPROM es más cara que la PROM, pero la EEPROM es más cara que la EPROM. Entonces van como subiendo en precio. Y después tenemos la FLASH MEMORY, que dice que es un intermedio entre EPROM y EPROM, tanto en funcionalidad como en costo. Entonces, utiliza una tecnología también eléctrica, pero esto es importante, este punto al final. Dice que sus operaciones operaciones no pueden ser al nivel de byte menos de bit, solamente pueden ser al nivel de bloque. ¿Ok? Y el bueno, dice que el microchip está organizado para que una sección de la memoria, de las celdas de la memoria, sean borradas en un simple FLASH. Entonces, por eso se llama FLASH. Como que le hace un FLASH a cierta región de la memoria y la puede borrar. ¿Ok? Aquí hay un bloque, un diagrama que es bastante interesante porque en general una memoria funciona así, donde hay un registro, donde se guarda la dirección. Entonces, este como que hay que mirarlo de lado. Es como una palabra que, ahí está el ancho de los bits, 9 y 9. Entonces, de hecho está manejando dos registros, posiblemente, o si no los suma para tener una dirección mayor. Y en base a esto, sabe dónde llegar a los distintos módulos de memoria. ¿Ok? Entonces se han dado cuenta que, voy a mostrar acá, a ver. Claro. Los módulos de memoria, internamente, tienen estos bloques. Aquí mejor. Tienen estos bloques. Entonces, cada uno de estos bloques es un conjunto de celdas. Ahí es donde están las celdas, en el fondo. Todo lo otro es circuitería para llegar a esta celda. Entonces, aquí hay un grupo de celdas, son como matrices, piensen, como si fueran así, muy burdamente, pero va a que se entienda el concepto, más que el detalle físico, eléctrico, eléctrico, es que estos fueran como matrices, donde cada celdita de la matriz vendría a ser una celdita de memoria. Entonces, están separadas en grupos. Y ahí, el desafío es, un acceso a memoria tiene que ser capaz de llegar al grupo que le corresponde, y por supuesto, llegar después a la celda que corresponde. Entonces, tiene todo un sistema de direccionamiento donde probablemente, si nosotros fuéramos bien básicos, pero aún correctos, podríamos decir que, que las direcciones podrían fácilmente de así, de la cero a la mil, después de la mil uno a la dos mil, después de la mil uno, así. Entonces, tiene que tener un mecanismo que sea lo más sencillo para acceder a la memoria, porque la memoria tiene que ser rápida. Aquí, como que aquí, lo que menos se quiere es ser complejo y que cueste tiempo. Y bueno, aquí hay otro diagrama que muestra también la misma idea, solamente que es una memoria de un megabyte. Después tenemos un concepto que se llama memoria intercalada, podríamos traducirlo, memoria intercalada, que es en el fondo que las memorias se pueden organizar en bancos, bancos de memoria. Y estos bancos, la gracia que tienen es que pueden ser accedidos, tienen el potencial de ser accedidos simultáneamente. ¿Ok? Entonces, de hecho, de hecho, yo creo que hagamos la relación directa. Dice que una colección de chips de RAM vendría a ser esto, lo que le estaba mostrando. Esta sería la colección, chuta, la colección de chips de RAM. Eso. Entonces, tenemos un módulo de RAM, es una colección de chips de RAM, para que vayamos relacionando con la parte práctica, y ellos forman el banco, y el banco es potencialmente capaz de poder responder a una petición de lectura o escritura por sí solo. ¿Ok? Entonces, si hay más banco, en teoría, podría ser posible de que todos los módulos pudiesen estar respondiendo mejor a la memoria, a los accesos a memoria, en temas de, en cuanto a lo que es rendimiento, cantidad de información, cantidad de bytes, mejor dicho, por segundo. Entonces, el computador puede tratar como optimización interna, podría tratar de guardar los datos que uno tiene en un programa, cuando uno hace un arreglo o hace algo, maneja varias variables, podría tratar internamente el computador de guardar los datos en distintos módulos, cosa de sacar provecho, sacar provecho de que puede leer uno mientras lee el otro. Entonces, en vez de traer como un tren de datos, traería como pequeños trenes de datos que podrían venir varios al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, hasta este punto hemos estado viendo lo que es memoria, tipos de memoria, y algunas características que tienen que ver con el rendimiento como esto, como el concepto de memoria intercalada. ¿Ya? Por eso, por eso, chicos, es que muchas veces se aconseja en un computador tener todos los casilleros de memoria ocupados ¿Ok? Versus tener uno ocupado ¿Ya? Asumiendo que tienen el mismo total de memoria. Entonces, por dar un ejemplo, si su computador es de 16 GB, el consejo general es que esos 16 GB mejor se instalen como cuatro memorias de cuatro GB si es que fueran cuatro módulos, o sea, cuatro casilleros en la placa madre, versus un solo módulo de 16 GB podrían tener mejor rendimiento con los cuatro de cuatro. ¿Ya? Ahora, claro, si consideramos más aspectos, por supuesto que no todos van a querer hacer cuatro de cuatro porque un módulo cuatro también es limitado. Entonces, uno usualmente instala un módulo grande de memoria pensando a futuro porque va a tener más memoria o se quiere dejar algunos desocupados. Entonces, igual uno entiende, yo entendería si alguien tiene un solo módulo de memoria porque así cuando se compra el segundo lo pone al lado. No va a tener que vender y comprar de nuevo ni hacer todo ese show. ¿Ya? Entonces, después tenemos corrección de errores que es el otro capítulo que íbamos a ver. ¿Ya? O sea, la otra parte de este capítulo que es que y esto es algo que es poco sabido que en la memoria pueden ocurrir errores ¿Ok? que se pueden clasificar en dos tipos dos tipos de errores que uno es como muy básico y el otro quizás es el que usualmente no tenemos tan identificado tan consciente. El primero son los errores que le llaman fallas duras que en el fondo es se rompió la memoria físicamente se cayó etcétera alguien la pisó no sé uno le pasó a pegar con un destornillador y le rompió uno de los chips de memoria entonces cualquier daño físico cuenta como una falla dura también en el fondo dice otro tipo de fuente de falla dura serían celdas de memoria ¿Ya? que no pueden almacenar datos ¿Ya? y que en vez de eso se quedan pegadas en un cero o en un uno o otro error que también puede ser igual de daño digamos de causar igual daño en el funcionamiento sería que la memoria esté cambiando en tercero y uno sin ningún sentido entonces por supuesto que eso cambia todo imagínense que ustedes cambian un bit de una información podría cambiar todo el resultado podría causar una catástrofe entonces los errores es algo importante hay que tener en cuenta pero se consideraría como una falla de hard porque le afectaría físicamente también al elemento ¿no? claro o sea como que se sobrecalienta una cosa así puede ser algo así claro o también que quizás el circuito vino al momento de comprarlo ¿no es cierto? vino mal fabricado ¿no es cierto? y como que no es capaz de mantener un cero o un uno ¿no es cierto? y alterna o no es capaz de cambiar entonces se queda pegado a un cero y se esfuerzan vano claro pueden ser como errores de fabricación ¿ya? y y bueno podrían haber más en esta lista ¿ya? pero aquí dicen de hecho justo lo que estábamos hablando ahora dice un ambiente de como de uso abusivo así como no sé personas que están maltratando un computador físicamente o en el proceso de manufactura fue defectuoso tiene una de hecho todos los procesos de manufactura tienen un porcentaje de defectos entonces sí o sí salen memorias que a veces no están al 100% y puede que de repente se cole una que tenga un problema grave que no hace que pueda funcionar bien y lo otro es el desgaste desgaste que igual el desgaste en un computador bien cuidado prácticamente va a demorarse más el desgaste que las ganas de cambiar el computador usualmente usualmente un computador puede funcionar fácilmente 6 años 6 años si está bien cuidado y bien cuidado me refiero más que todo a los golpes golpes ejecutar cosas pesadas ejecutar un juego que el computador se caliente eso igual igual es bueno es bueno porque uno está es como es como un poco como hacer como el ser humano y hacer ejercicio uno no quiere quedarse todo el día sentado porque tampoco es bueno lo mejor es recorrer el espectro de exigencia desde poco exigencia a harta exigencia recorrerlo frecuentemente de hecho recomiendan incluso que el computador ojalá tuviese que haber prendido siempre yo no lo he comprobado así al al 100% si eso es cierto pero lo he escuchado que que quizá un computador prendido y y en el caso más más descansador que fuera dormir dormir el computador no apagarlo al completo lo podría dar una mayor vida útil que apagarlo y prenderlo son cosas ahí que detallitos que realmente aclaran un poco cuál es el comportamiento quizá o la vida media de los circuitos pero eso se escapa un poquito de nuestra de nuestro dominio o sea tampoco es nuestra responsabilidad nosotros saber eso al detalle pero simplemente por último tener la curiosidad la idea la idea de que quizá lo voy a meter a leer sobre eso más adelante ya pero pero lo importante acá es que vamos a dejar de lado estos errores errores fallaturas en el fondo ahí no hay nada que hacer no podemos hacer nada pero sin embargo existe otro tipo de errores que son los errores suaves o blandos blandos mejor nada que ver suave errores blandos entonces estos errores blandos si tienen posible solución ok y un poco la lógica de los errores blandos es que como que parecieran venir como de alguna interferencia o o como que la la corriente que fluyó ahí no fue como de la mejor manera entonces quizás la memoria no pudo comportarse de la manera que uno quería ok en general se consideran como eventos aleatorios que en cualquier momento pueden pasar lo bueno que tienen y lo que los hace llamarse blandos es que no dañan la memoria simplemente hacen que cambie la información ok entonces es un error que no daña la memoria en fondo y y puede ser causado por problemas de la fuente de poder que la fuente de poder esté dando insuficiente energía posiblemente y lo otro que es cierto parece como muy de película pero hay partículas que llegan del universo y llegan a la tierra partículas como rayos gamma o dice partículas alfa en este caso partículas que avanzan traspasan algunos materiales como la misma carcasa del computador y pueden influir en la parte eléctrica y en el estado de algún electrón o sea pueden hacer de hecho pueden causar un cambio en algún electrón y pueden excitar alguna parte del circuito y hacer eventualmente que un bit se devuelta por ejemplo eso puede pasar la probabilidad de que pase eso es bien baja o sea es como que los dañas de forma subatómica claro sí es una cosa así súper como física y como que pasa por muy debajo o sea está como muchas capas de conocimiento de tecnología debajo de lo que es el computador entonces no hay mucho que hacer somos como víctimas no más de eso pero importante que no daña el computador ok el computador va a seguir bien ya puede seguir funcionando ningún problema simplemente que la información que tiene se le cambia se le puede cambiar entonces eso puede ocurrir y de hecho como es tan posible que ocurra nos puede ocurrir en un computador nuestro ok en cualquier persona como es posible que ocurra las empresas cuando compran servidores o mejor dicho las empresas que fabrican servidores para ofrecer servicios que son súper importantes construyen memorias RAM que vienen con corrección de errores vienen con una tecnología que es capaz de corregir estos errores estos de aquí cuando un bit se da vuelta son capaces de corregirlo y y lo que hacen por supuesto es que tienen que complejizar un poquito más el asunto ok pero lo compensan siendo capaces de corregir errores de manera automática entonces a nivel de bit a nivel de bit que por supuesto está totalmente descontextualizado del algoritmo o programa que esté corriendo es mucho más abajo entonces la idea de un código que que estos se llaman como códigos o funciones ya de una función que corrige puede corregir un error es la siguiente aquí se resume en gran parte supongan que partamos de acá entonces que llegan los datos entonces lo que se va a hacer es lo siguiente llega un dato que es de tamaño m bits vamos a poner acá un ejemplo para que se entienda llega un dato chuta llega un dato que puede ser ahí ahí sí por ejemplo 1 0 0 1 ya vamos a ponerle 8 mejor ahí ya ahí llegó ese dato ah verdad que aquí se me ve mal Abraham tú igual lo ves mal como que se cambian los caracteres yo veo 1 0 0 1 0 1 y 3 bloques ya ok ahora dejar si puedo poner sí ya ahí sí este este lo ese ya filo lo voy a dar entonces ya el de abajo supongo que llega ese dato 1 0 0 1 y y lo que va a pasar si el sistema tiene corrección de errores lo que va a hacer es que va a meter este 1 0 0 1 lo va a meter a una función a un circuito que va a calcular otra cadena de bits ya o de hecho de hecho puede ser un bit incluso un bit podría llegar a ser pero 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 en general es una poca cadena de bits son unos poquitos en general es más de uno son pocos bits que quedan guardados y acompañan al dato entonces eventualmente el dato ya no es de tamaño M esto era M el largo sino que ahora es M más K como que es una palabra más compuesta un poco más larga y esa queda guardada en memoria y después imagínense que después ya el computador estuvo prendido una semana después van a usar ese dato para alguna cosa entonces lo que hace el computador es que revisa si es que llegó algún rayo cósmico alguna cosa que lo cambió entonces saca saca tanto el M como el K los saca los que estuvieron ahí guardados una semana y lo que va a hacer es que los va a mandar por va a volver a calcular el K del M actual que viene ahora que tiene una semana de viejo porque estuvo guardado una semana entonces quizás ya no es el mismo M quizás sufre un error pero le vuelve a calcular el K que es como su el K es como una especie como de radiografía entonces después lo que hace es que compara la radiografía antigua con la nueva las compara y si salen distintas es porque en esa semana el M fue distinto el M o el K fue distinto pero el comparador le va a decir incluso cuál fue si fue el M o el K y eso se puede mandar después con una señal de error ¿ya? pero mucho mejor aún se puede corregir automáticamente acá con un corrector porque el mecanismo que funciona por detrás es capaz de saber cuál fue el bit que se dio vuelta y ese bit lo único que tiene que hacer para corregirlo es volver a darlo vuelta en el fondo entonces corrige el dato y lo manda corregido y eso eso es un poco la historia y después claro lo ideal es que después ojalá viniera el dato de nuevo por el algoritmo mismo y fuera guardado nuevamente y ahí ya queda guardado correctamente entonces hay todo un ciclo ahora que es como que es como que se puso se interpuso un mecanismo aquí entre medio de la operación de lectura y escritura bueno la lógica de 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 la corrección de errores está lo que vamos a ver ahora está basado en lo que se llaman los códigos de corrección de errores de HAN y estos códigos lo que buscan es que en el fondo tratan de ver de una manera más más abstracta lo que sería como las intersecciones entre entre conjuntos conjuntos que tienen bits ya y y de qué manera bueno acá en este caso lo que lo que están haciendo es que si tienen una palabra de hecho aquí es como que si hubiese una palabra de de 1 1 0 por ejemplo ya 4 bits hay 4 bits acá y lo que hace es que calcula en el en en ocupa las intersecciones en el fondo ya todos los valores intersectados que sería 1 1 1 es como que los cuenta y si son impares le pone un 1 acá un 1 aquí y en este caso el conjunto B tiene solamente dos 1's ¿cierto? tiene dos 1's y un 0 entonces tiene un número par de 1 y queda 0 y luego acá este tiene un número par y queda 0 entonces se guarda entonces esta combinación 1 0 y 0 es como es como la radiografía de los datos es como el chequeo ¿se entiende? es como el chequeo que hubo ahora lo que lo que bueno después ¿qué pasa? que después eventualmente se cambia un bit de los datos le llegó un rayo cósmico cambió de 1 a 0 ese que estaba ahí ahora cambió acá a 0 y ahora si se volviera a calcular los datos los valores de los bordes daría distinto ¿ok? daría distinto por culpa de ese en el fondo entonces es un poco la lógica y ahora entonces el el código de acá saldría distinto porque tanto este tanto este como este estarían malos porque este ahora saldría como 0 y este saldría como 1 donde originalmente tenían que salir como 1 y 0 entonces como están estos dos malos por conclusión como estos dos están malos y este está bueno por conclusión el error tiene que estar en este en ese bit entonces como que encuentra el error y donde está que esa es la gran gracia no solamente dice que hay un error sino que dice que hay un error y donde está ahora de todas maneras lo vamos a ver como un ejemplo ¿ya? la espera voy a borrar esos dibujos ahí ya hay un esta tabla bueno muestra en general cuál es la la de hecho voy a anotar acá porque hay algo que falta los bits de chequeos ¿ok? estos bits que son los k bits de chequeos son sumados a los bits de datos y hay una ecuación que la vamos a escribir acá que nos dice cuántos bits de chequeo serían suficientes como para que el mecanismo funcione en el fondo entonces esta ecuación dice que 2 elevado a k vamos a comparar bien aquí los frentes para que se entienda 2 elevado a k menos 1 tiene que ser mayor o igual a m más k esa es la ecuación eso tiene que cumplirse pero de qué manera cuál es la lógica en la que se cumple uno tiene el m viene dado ok entonces vamos por acá claro el m viene dado no se puede jugar con el m pero el k se escoge tal que cumpla ok se entiende entonces nosotros simplemente si estuviéramos diseñando un sistema de corrección de errores podríamos claro tener la posibilidad de escoger un k escoger un k tal que se cumpla esta ecuación de arriba entonces por lo tanto pensemos si nosotros estuviéramos bits de datos de 8 ok entonces tenemos que asegurarnos de que 2 elevado a k menos 1 sea mayor o igual que 8 más ese valor de k que escogimos entonces si nosotros por ejemplo escogemos k igual 2 con k igual 2 esto veamos que pasaría si m igual 8 y k igual 2 entonces tenemos que 2 elevado a 2 sería 4 menos 1 3 3 es mayor o igual que 10 nos fuimos claro estamos súper lejos pero cambiemos a cambiemos a 3 a ver que pasaría con 3 con 3 pasaría que tenemos 2 elevado a 3 8 menos 1 7 tampoco cierto quedaría quedaría 7 ya versus 8 más 3 11 pero si probamos con 4 quedaría con 15 ya y sería 8 más 4 12 12 y ahí sí y el primero que cumple es suficiente por supuesto que un k más grande esto es cada 4 por supuesto que un k más grande va a cumplir ya pero va a gastar más memoria porque hay que después decir que mis palabras ahora son de m más k entonces lo que uno normalmente va a querer es que va a querer el primer k que cumple el menor el menor de los que cumple en este caso sería 4 para el ejemplo y aquí hay más ejemplos que muestran cuál sería el necesario para palabras de bits más reales hoy día nosotros ocupamos palabras de datos que son de 32 bits chula se se corrompió todo lo de arriba 16 bits 32 bits 64 bits por acá andamos rondando y y en aplicaciones en general más por los 32 y 64 ok más en deep learning últimamente ha vuelto a estar de moda los 16 bits pero en general en general 32 bits y en ciencia 64 bits como las palabras y ahí están los bits de chequeos que andarían participando en el fondo desde 5, 6, 7 pero si se dan cuenta algo importante es que el extra de memoria en los bits de chequeo empieza a decrecer o sea o mejor visto acá la velocidad en que aumentan los bits de chequeos es mucho más lenta a la que aumentan los bits de datos de hecho este para que este aumento es secuencial los datos van a aumentar exponencial en el fondo aquí está una versión mejorada del mecanismo de corrección que no la vamos a ver con ejercicio pero simplemente que es capaz de corregir dos errores ok pero suma un bit más nomás entendiendo este después no es difícil entender el otro ya no hemos visto el algoritmo ni nada todavía no hemos visto cómo se corrige eso lo vamos viendo ahora entonces la lógica es la siguiente cuando nosotros ya sabemos cuánto es el m cuánto es el el después el el k nosotros tenemos que ahora entrar a a calcular las posiciones de nuestros bits de chequeo y las posiciones de nuestros bits de datos porque vamos a pasar de un escenario en el que teníamos vamos a pasar de un escenario en el que teníamos pasamos de m bits de palabras de m bits ya a palabras de m más k bits entonces es importante tenerlo en cuenta que nuestras palabras van a ser más largas y y aquí estamos viendo un ejemplo donde m es igual a 12 ok entonces con m igual a 12 se cumple justo tener se cumple la condición con cuál con cuál k Abraham con m 12 no perdón perdón me equivoqué con m 8 8 no 8 8 8 ahí era el 4 ahí era el 4 sí si no el 12 él es total ahí entonces tenemos que bueno tenemos nueva palabra cierto m más k 12 bits por eso que salen los 12 bits de abajo aquí y entonces hay 8 bits de datos que son los d pero lo importante acá es que hay 4 bits de chequeo que son los k bits que son los c c1 c2 c4 y c8 tienen esos números van a entender al tiro porque tienen esos números porque no se llaman c1 c2 c3 c4 igual podrían haberse llamado así pero les va a hacer sentido porque lo pusieron así entonces lo lo importante acá es que los bits de chequeo van a ir puestos de una manera media como logarítmica en el sentido de que los bits de chequeo van a irse intercalando entre los bits de datos a medida que estas palabras sean más grandes en este ejemplo se alcanzan a intercalar los c4 y el c8 pero si la palabra hubiese sido más grande la condición hubiese tenido que haberse cumplido con un k mayor también entonces probablemente hubiese aparecido un k5 pero mucho más lejos entonces esto se empieza a estirar ¿ya? ¿por qué? porque esto va en las potencias de 2 entonces la manera de fabricar un código de Hamming esto se llama código de Hamming la manera de fabricar un código de Hamming es anotando esta tablera donde uno anota los índices que parten de 1 hasta m más k de derecha a izquierda y luego en la siguiente fila anota la versión binaria de estos índices por eso esta es la versión binaria de los números ¿no? ¿ok? entonces llegamos en binario anotamos desde 1 hasta 12 y luego lo que vamos a hacer es que anotamos los bits de chequeos ¿ya? y se definen como así bits de chequeo ¿ok? se posicionan en las potencias de 2 por eso que están así como y se empiezan a espaciar cada vez más porque es en fondo es el tamaño de los espacios aumenta exponencialmente en potencias de 2 entonces tenemos que es 2 elevado a 0 1 ok 2 elevado a 2 no 2 elevado a 1 2 después 2 elevado a a 2 etc 2 elevado a 3 8 y después si hubiese otro bit de chequeo estaría en el 2 elevado a 4 que sería el valor 1 0 0 0 0 en el fondo es si se dan cuenta es siempre los bits de chequeo van a tener un solo bit en 1 de la posición 1 solo fíjense el C1 tiene I el C2 tiene I el C4 tiene I porque esas son las potencias de 2 en el fondo cualquier otro valor no es potencia de 2 porque va a tener a lo menos va a tener 2 bits en 1 entonces los bits de chequeo que son los C los CI se posicionan en las potencias de 2 los bits de datos se posicionan en en los espacios restantes de derecha a izquierda también acá de derecha a izquierda ya entonces después quedan estos espacios en blanco todos estos quedan aquí S S S S y ahí en la columna de los datos ponemos los datos por lo tanto después ustedes si tuvieran que escribir la nueva palabra de bits que soporta codificación de errores corrección de errores ustedes la anotarían en este orden así de 8 de 7 de 6 de 5 C8 de 4 de 3 de 2 C4 de 1 entonces van van puestos entremedio las bits de chequeo ya eso no sé si duda una duda bueno si tienes duda habrán medisas no igual vamos a ver un ejemplo ahora estoy bien vale vamos a quitar acá ok perfecto entonces entonces una cosa una cosa fue la posición de los bits pero otra cosa es el valor que van a tener ¿no es cierto? yo solamente les he contado dónde van a ir ahora ¿qué valor van a tener? por supuesto que no van a tener más que un 0 o un 1 pero ese 0 o 1 ¿de dónde se obtiene? se obtiene de un cálculo que se hace en base a los bits de datos ¿cuál es la lógica? se calculan de esta manera para calcular un bit de paridad se realiza una secuencia de exors el exor recuerde que es una operación entre bits de exor de todos los di de todos los d en el fondo que tienen el bit 1 de paridad del mismo c que están calculando ¿ok? a ver vamos a un ejemplo para que se entienda más si yo estoy calculando el c1 yo debiese hacer un exor entre todos los d que tengan el primer bit en 1 ¿cuáles serían esos? sería el de 1 el de 2 el de 4 el de 5 y el de 7 ¿no? sí correcto perfecto eso es esa es la lógica si yo tuviera que calcular entonces también el valor del c8 ¿qué habría que hacer? simplemente mezcamos el de 5 de 6 de 7 y de 8 correcto sí esa es la idea ¿ya? y bueno y después claro el c4 va a tener algunos de entremedio ¿no es cierto? pero es como agarran un subconjunto de los d y los combinan con puro exor entonces ese exor es como así inventando un ejemplo sería como 1 exor 0 exor 0 exor 1 exor 1 claro exor 0 exor 1 etc ¿no es cierto? porque recuerden que esta es la posición pero hay que hacer exor entre los datos los datos es una palabra cualquiera que está compuesta de 0 y 1 y acá bueno y así se calcula el c1 el c2 y todos los c que tengan que son k k valores de c y luego se forma esta palabra con todos los resultados en el fondo que es lo mismo que está dibujado acá ahí se forma esta misma palabra en este inmorden se juntan los bits y esa palabra bueno tiene un nombre de palabra síndrome por eso se llama s y esa es la que esa palabra es la que se puede guardar en el dibujo que vimos acá es la que se puede guardar acá ahí hacia adentro en la memoria esa es la que se puede guardar y luego lo que se hace es que después claro pasa un tiempo pasa una semana lo que uno quiera un día un par de horas y uno vuelve a calcular el s pero llamémoslo s2 y es lo que se lee en el diagrama y ahora ese s2 le hacemos otra vez ocupamos exor pero ahora es a nivel de palabra s2 con palabra s1 y el exor en el fondo lo que nos ayuda es que nos ayuda a saber si son iguales o distintas ese exor y es la misma lógica que estaba antes en el diagrama y si son distintas lo interesante del exor es que además de avisarnos que son distintas ok como nos avisa si son distintas si el valor entre s2 exor s1 es distinto de cero porque recuerden que si dos cosas son iguales un exor nos avisa que son iguales diciendo que es cero esa es la gracia del exor si ustedes tienen una cadena de 1,1,1,0,1 y la comparan con 1,1,1,0,1 y la hacen exor a ambas eso les va a tirar cero y eso significa que son iguales entonces si es distinto de cero no son iguales hay un error y además lo interesante es que el resultado de ese exor final es justamente el índice de la posición donde hay que ir a corregir el DIP y acá hay un ejemplo acá es el mismo ejemplo que estábamos antes ahora continúa la tabla entonces dice ya se almacenó eventualmente esta palabra así y con los bits de chequeos calculados y todo de la manera que yo les dije de hecho a ver verifiquemos si se calcularon de la misma manera que les dije o no porque se puede aclarar a veces de otra forma sería C1 C1 sería D1 que es que sería ah bueno acá están los D ya sería 1 exor D2 ya que sería 1 con 1 da 0 después con D4 ah no 1 con 0 perdón 1 con 0 da 1 tú me avisas ahora si realmente ves que se me dio vuelta un bit vale ya mira D1 con D2 ambos tienen posición 1 para como para ser parte del C1 así que 1 con 0 exor eso da 1 después vamos acá ya 1 con 1 da 0 después vamos acá 0 con 1 vuelve a dar 1 vamos acá 1 con 0 da 1 claro y después el C1 entonces igual a 1 ya ¿se entiende la lógica? me complico un poco así ya lo importante es ir mirando justo lo que tú habías dicho de antes vas mirando los que los que correspondería a tomar que son todos los que parten con 1 en la posición pero le tienes que operar su bit ¿cachai? su bit que tienen acá entonces sería ese y los que estuvimos viendo para adelante y lo mismo con el C2 C4 y C8 la misma idea con el bit que les corresponda los que tengan el segundo después el tercero después el cuarto bit por ejemplo el cuarto quizás es más fácil porque miramos para la izquierda sería para calcular el C8 que debería darnos 0 sería esto XOR eso que sea 0 después XOR eso queda 0 y XOR eso queda 0 0 bueno después supuestamente pasa un tiempo pasa un tiempo llega un rayo cósmico y se dio vuelta un bit ¿cuál se dio vuelta? este de acá el D3 se da vuelta y lo que ocurre entonces es que los bits de chequeo se vuelven a calcular C1 C2 C4 y no acá disculpa acá acá se volvió a calcular C1 y ahora tiene sentido que sean distintos si no no tiene ningún sentido C1 C2 C4 y C8 son distintos a los bits de chequeo en este momento y los que están calculados en ese momento de ahí y nosotros estamos como haciendo el ejercicio sabiendo que hay un error en el fondo como estamos simulando el error como para ver si todo el mecanismo tiene sentido y efectivamente son distintas de hecho podríamos terminar el problema porque creo que el accidente diálogo no lo termina entonces podríamos dejar acá escrito ¿qué pasaría? entonces tenemos que C1 sería C8 C4 C2 C1 ¿no es cierto? y eso sería como en el antes acá sería 0111 0111 sí correcto ahí y luego entonces tenemos luego teníamos el S2 que bueno la misma idea no tengo el tiro ya sería 0 0 0 1 ahí correcto bueno el XOR entre ellos tendría a ser bit por bit ok entonces 0 con 0 da 0 0 1 con 0 1 0 1 1 con 1 0 correcto entonces ¿qué posición tenemos ahí ahora? 0 0 1 1 0 esa es 6 de 3 es 6 es de 3 justamente salió de 3 y te das cuenta que es totalmente mecánico es como si fuera magia lo encuentran totalmente mecanizable como para un circuito entonces el circuito sin estar consciente de lo que está haciendo está arreglando un error simplemente se hace funcionar esa es la gracia entonces ¿cuál es la gracia? que va al de 3 en el fondo para terminar el ejercicio completo va al de 3 que es el dato que está en ese momento ahí y lo cambia simplemente lo flipea de 1 a 0 y la palabra queda corregida y queda como estaba antes como estaba acá arriba esa es la lógica yo sé que es un poquito extenso pero pero como que si uno se enfoca en cada paso tiene mucho sentido ¿cierto? sí ya ok perfecto esta es la parte más densa de la clase así que ahora pasamos simplemente a a terminar lo que queda bueno probablemente vamos a hacer un lab después de esto de esta parte de aquí y va a ser interesante porque primera vez que lo vamos a programaríamos en el fondo corrección de errores a nivel de simulación sí como lo mismo que hicimos ahora ok un programita que haga esto como que uno le da el input y el programita genera un error a la teoría o en cualquier lugar y lo corrige ¿se entiende? ahí sí como simularlo por software y claro porque otras veces lo hacíamos en papel entonces yo creo que va a ser interesante programarlo creo que podría incluso entenderse mejor bueno ahora pasamos simplemente a lo que queda que que ahora ahora vamos a entender qué significa la famosa sigla DDR RAM DDR1 DR6 etc de las memorias de hoy en día entonces una cosa importante es que uno de los principales cuellos de botella de rendimiento de los computadores es la memoria a pesar de que la memoria igual se considera rápida es el cuello de botella o sea es muy lenta comparado a lo que hoy en día es el procesador entonces el procesador con sus cachés como que hoy en día andan bien ¿ya? pero sabemos hoy en día que las cachés no pueden tener muchos megas de almacenamiento entonces cuando tienen que ir a buscar datos a la memoria RAM eso puede pensarse que es como ir a otra ciudad a buscar algo es así así de impactante entonces se han tratado de hacer cosas como para ir mejorando la memoria RAM en algún aspecto que no fundamental pero mejoras mejoras que se le han hecho sobre la tecnología sobre la primera idea y y bueno las las principales tecnologías que existen hoy de memoria RAM son la SD RAM y la DDR RAM entonces o es una o la otra o sea no puede haber una que sea las dos cosas al mismo tiempo ¿ok? entonces la synchronous de RAM puede que sí me haya confundido lo que no puede ser es el data rate que de ahí lo vamos a ver que es el single data rate y el double data rate ¿ya? vamos a verlo más adelante entonces la synchronous de RAM es la más usada SD RAM que ojo que no confundir con la que vimos antes que era la SRAM que era la que se usaba en caché no confundirla ¿ok? esta S no viene de static como antes sino que viene de synchronous y bueno sus características que tiene es que intercambia datos con el procesador sincronizado a una señal externa ¿ok? entonces en el fondo lo que se busca es tratar de funcionar a la mayor a la máxima velocidad ¿ya? sin tener que tener como estados de como de de espera estados de espera donde está como sin hacer nada en el fondo esa es la gracia ¿ok? o sea en el fondo funciona a la a la velocidad del bus ¿ok? del bus de memoria si el bus de memoria es capaz de acceder mil veces en un segundo a hacer acciones en la memoria la memoria entonces una memoria SD RAM es síncrona con este mecanismo y puede responder a cada una de esas peticiones a la misma frecuencia entonces como que está a full a full velocidad de lo que da el bus y y entonces lo que domina es el reloj del sistema ¿ok? y bueno hay más detalles que se dicen ahí tampoco me gustaría entrar tanto en detalle porque esta parte la quisiera ver más general ¿ya? lo interesante es que es el último punto que el digamos el maestro ¿ya? o el computador en general puede estar haciendo otras cosas mientras una tarea de SD RAM se ejecuta mientras una escritura una lectura ¿ok? vamos viendo después ya esto este serían como los pulsos del reloj del computador y entonces lo que hace es que el el computador puede la memoria digo puede funcionar en cada pulso puede hacer una acción ¿ok? así en cada una no tiene ningún problema y por supuesto que si no se están pidiendo está esperando etc entonces tiene la capacidad de responder en cada en cada pulso de reloj ahora las personas que que fabricaron esto después con el tiempo se fueron dando cuenta que aún así la memoria está lenta y de repente se les ocurrió a las personas que quizás sea posible hacer una operación en la subida del pulso y hacer otra operación en la bajada del pulso y de hecho a esa idea que podía ser muy beneficiosa porque podría duplicar la cantidad de operaciones de la memoria se le llamó double data rate que significa DDR ¿ok? double data rate en el fondo esa es la idea que es aprovechar el pulso del reloj tanto en la subida como en la bajada ¿ya? y aquí dice DDR claro alcanza mayores tasas de datos de transferencia de datos de tres formas la principal es que es la que les comentaba que la transferencia de datos se puede sincronizar tanto en la subida como en la bajada del ciclo de reloj en vez de que solo sea en la subida como antes y se llama DDR SD RAM de segundo lugar la DDR usa mayores bueno mayores ciclos de tasas de reloj ¿ya? mayores en fondo frecuencia en el bus para además sumado a lo que ya se dijo subirle más la tasa de rendimiento y tercero se le agrega un buffer un buffer sería como un pequeño como caché una pequeña caché que va a aumentar aún más el rendimiento ¿ya? pero eso eso es totalmente extra eso puede haber también pasado en la otra no es propio de que simplemente porque sea DDR ¿ya? aquí hay un resumen de las tecnologías DDR la DDR en su fundamento es lo que dijimos pero después van saliendo las versiones de DDR que van mejorando esto entonces el perfect buffer del que hablábamos lo van agrandando en bits ¿ya? el voltaje se lo van bajando después el los data rates del bus ¿ya? fíjense que antes era muy lento ahora han ido mejorando y ustedes han visto que las velocidades de las memorias andan ahora como por los 2000 y algo cuando uno compra una memoria y antes eran como por ahí entonces estos son los números que efectivamente se ven cuando cuando en las memorias que uno ve desde hoy en día desde R3 desde R4 es como lo que anda dando vuelta bueno este diagrama en realidad es más técnico pero son las generaciones de DDR como funcionaría entonces DDR4 funcionaría así ¿ya? con dos multiplexores conectado a un multiplexor ¿ya? y ahí tratar de manejar todas las transferencias DDR3 ¿ok? que sería un multiplexor uno solo ¿ya? con una velocidad relativamente alta ahí están los MHz y DDR2 se dan cuenta es la misma idea de la anterior pero ahora es a a una menor frecuencia y el otro menor y el otro tiene en pequeñez el asunto a una menor frecuencia y etc entonces estos memory arrays que son como los buffers se han ido agrandando igual ahora es como 8x interesante el paso de 3 a 4 yo le prestaría atención al paso de 3 a 4 porque no se duplicó en la misma forma que se estaba aplicando sino que se hicieron dos conjuntos ahora y eso suele pasar harto en computación que uno va aumentando algo en cantidad y llega un momento donde no se puede seguir aumentando en la misma lógica que se estaba aumentando antes sino que hay que como que ver más de lejos el asunto y ahora ver que ahora van a haber dos grupos y es lo que pasó del DDR3 al DDR4 y eso ha pasado en los núcleos de los procesadores si se dan cuenta los últimos procesadores AMD incluyen lo que se llama un chip LED que es un chip de CPU que adentro tiene dos chips de CPU de cierta manera encontraron que quizás la energía o las limitaciones térmicas se maneja de mejor manera cuando los núcleos ya no se aumentaban de la misma manera que antes sino que mejor se aumentaban en clusters y en las tarjetas gráficas pasa lo mismo por dentro hay clusters de núcleos de estos miles de núcleos que tienen las tarjetas para funcionar de manera más eficiente bueno vamos a terminar con memoria flash son sus últimas diapos memoria flash en realidad tener en cuenta lo que hemos dicho que es una memoria no volátil que hoy en día se está ocupando incluso para SCD pendrive etc y no quisiera entrar tanto en detalles con el EEPROM y todo esto me gustaría más que sepan a qué corresponde la práctica eso de hecho preferiría que el enfoque de esta clase haya sido más la parte de la corrección de errores como también quizás el DDR que era bien interesante aquí están las puertas de control como para cuando una celda de memoria está en estado 1 que es abajo aquí después estado 0 y la estructura del transistor en general independiente del estado aquí también aparece cómo la estructura de una memoria flash puede cambiar si es una memoria flash NOR o es una memoria flash NAND que NAND ha sido uno puede leerlo quizás bien frecuentemente cuando busca SCDs de alta velocidad no sé si Abraham te has topado realmente con leer un NAND más sinceramente no ya pero pero si si de repente buscan así como leen los specs de algún SCD de estos de NVMe probablemente lean ahí quizás algo que es NAND cambia la estructura un poquito de cómo las celdas de memoria están agrupadas aquí están en grupos pequeñitos ok 0 1 2 3 4 5 y aquí como que el 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 bitline como la línea de B ya corta en un grupo mucho mayor en el fondo en el tole creo claro si ya y acá estas estas últimas diapos son buenas porque son bien ilustrativas la diferencia entre un NOR y un NAND al estilo PES cierto entonces aquí la idea es que la NAND de cierta manera es muy superior a la a la a la NOR en muchas cosas pero la NOR como que en las puntas que tiene la NOR es donde tiene fortaleza que sería en velocidad en de lectura velocidad de lectura en capacidad no perdón en ejecución de código disculpen capacidad de la NAND y en su uso de energía cuando está stand-by cuando está sin uso ok entonces esto es bueno esto es bueno en fondo mientras más puntiagudo esté hacia afuera es bueno es mejor ya y por supuesto que lo que es bueno en uno es malo en otro si claro de hecho acá claro acá le cuesta ejecución de código le cuesta pero tiene claro el costo por bit yo creo que aquí es donde está el gran asunto de por qué las NAND se venden tanto y es porque bueno tiene ojo que tiene características muy buenas también que es que mientras está siendo usada consume poca energía y yo creo que entre tener una que gasta poca energía al ser usada versus otra que gasta poca energía al estar en descanso probablemente sea mejor tener una que gasta poca energía al ser usada porque ahí es donde son significativos los usos y además tenemos que la velocidad de escritura es altísima capacidad altísima el costo por bit es altísimo o sea son mucho más baratas o sea para consumidor tiene todo el sentido que nos estén vendiendo las NAND en el fondo quizás para escenarios más específicos más caros también de empresa podrían fabricarles memorias NOR si es que realmente su ámbito justo va por este lado y luego terminamos con esta pirámide que es la pirámide de la jerarquía de memoria pero ahora desde la RAM hacia abajo en más detalle entonces tenemos que la SRAM sería la que se usa en caché que habíamos visto que es súper rápida más cara y es como más compleja en el fondo después tenemos la sigla de RAM que ya la vimos en detalle que ha tenido igual mejoras importantes en el tiempo después la sigla NAND Flash ahí tenemos los SCDs los pendrives etc y después tenemos nuestro disco duro que en el fondo cada vez como que va quedando más lejos de nosotros ¿no es cierto? de manera superpuesta está otra pirámide que es la pirámide de líneas punteadas enfoquémonos en las líneas punteadas forman como una torta de tres niveles entonces ahí tenemos tres tipos de memorias que son memorias RAM no volátiles ¿ok? y y en el fondo las memorias RAM no volátiles son una tecnología que que no se escucha mucho porque como que se entremezcla con lo que es NAND Flash ya es como una mezcla un poco y de hecho hoy en día como que se se pueden prestar los nombres de una para la otra como que ya no está tan separada la línea solamente saber que existen algunas versiones que hace años atrás se produjeron estrictamente como memorias RAM no volátiles entonces vendrían a tener en el fondo toda la capacidad de una RAM teniendo todos los beneficios de un disco duro que sería que al apagarse podría quedar prendido pero finalmente eso se está transformando también convergen con la misma idea de lo que es la memoria Flash entonces al final están como casi lo mismo como para que lo tengan en cuenta y el resumen de la clase entonces eso es lo que vimos vimos conceptos básicos de RAM ROM EPROM corrección de errores muy importante ok vimos memoria DDR memoria Flash bien rapidito y vimos también nuevas tecnologías de memoria no volátil que hay que ver qué es lo que ocurre con eso porque no se escucha mucho hay que ver si van a entrar en nos van a impactar a nosotros como consumidores o van a impactar quizás a servidores y vamos a sentir los beneficios de manera más indirectos eso hay que verlo qué pasa pero el esquema global de la memoria hoy en día se estructura así y quizás los aspectos más importantes de hoy en día es tratar de entender yo creo que principalmente lo que es memoria RAM memoria RAM todavía sigue siendo como el protagonista en todos estos conceptos que hemos visto y eso incluye por supuesto detección y corrección de errores que está hecho para la RAM entonces solamente para terminar para contarles que eso existe en verdad las memorias que traen corrección de errores son las RAM que traen SC SC y de hecho uno las puede comprar si quiere entonces a ver acá parece que hay vamos a ver aquí hay memoria con corrección de errores de hecho un módulo de memoria que es de 16 gigabytes ya tiene su frecuencia tiene su DDR4 y es SC o sea que quiere decir que corrige errores efectivamente tal cual de la manera que yo les conté pero en una versión mejorada que es como el de dos posibles errores ok entonces para que sepan que existen y estas son las que se compran en los servidores entonces cuando vean SC en un servidor les va a hacer todo sentido ya chicos entonces eso sería gracias a Abraham por la asistencia no sé si quedaste con alguna consulta más que todo era con más dudas en el DDR pero lo otro está lo encuentro bien vale ok bueno si tienen dudas a futuro podemos usar el canal y yo voy a hacer otra clase el viernes también el que quiera yo sé que hay padre y todo así que que quiera verla por video después no hay problema ya pero el que quiere asistir tiene la posibilidad de preguntarme mientras yo estoy haciendo la clase entonces tú tuviste la ventaja Abraham y cualquiera puede tener la ventaja de preguntar ya y si no me preguntan por chat ya Abraham ya chicos me despido igual estén bien chau 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 chau